¿Qué es Cartagena? ¿Vas a vivir Cartagena de otra forma? Gustavo, ¿exactamente en dónde estoy en este momento? En este momento nos encontramos en la bahía de Cartagena, tenemos en la parte de atrás lo que es Castillo Grande y estamos aquí rodeando toda la bahía para llegar a Sociedad Portuaria. ¿Qué actividades podemos realizar acá? Digamos, quiero venir con mi familia, quiero venir con un grupo de negocios, ¿qué actividades podemos realizar aquí en Maxicad? Claro, Maxicad es un bote de lujo donde te pueden llegar personas, 70 personas, pueden disfrutar dentro de la bahía, pueden hacer eventos, pueden hacer fiestas, pueden hacer matrimonios acá. Sí, se pueden realizar despedidas de solteros, cualquier forma se puede prestar el catamarán para realizar los eventos en Cartagena. Bueno, apenas llegué me recibieron con una limonada deliciosa. En cuanto a bebidas, ¿qué más puedo encontrar? Aquí puedes encontrar una variedad de bebidas, desde cero alcohol hasta cualquier botella que disfrutes dentro de una champaña, un amino tinto. Puedes disfrutarla con tu pareja, con tus amigos. Aquí puedes encontrar una variedad y también puedes encontrar una variedad de comidas, unas picadas sencillas que puedes disfrutar en el camino de la bahía. Hasta ahora ha sido delicioso todo lo que he vivido acá, pero ¿qué más servicios tienen ustedes? Porque el turismo aquí no para y no para y crece todos los días. Claro, no solamente el Maxicad, es el bote que tenemos acá. Tenemos dos veleros que tienen una capacidad de 8, 12 personas y un catamarán que tiene un cubo de 20 personas. Esos también sirven como charter hacia las islas y pueden disfrutar también un tour por la bahía. Están en precios económicos muy flexibles que cualquier persona, un grupo de amigos o una familia puede disfrutar del velero. Bueno, está la hora precisa, el atardecer precioso, la ciudad está hermosa, pero también de día se puede salir. Nosotros estamos disponibles desde las 1 de la mañana. En cualquier momento la Capitanía de Puerto nos da autorización para salir con el catamarán. Es decirle a la persona, quiero salir a esta hora hasta el lugar que quiera. Bueno, Gustavo, muchas gracias por recibirnos. Claro que sí, y ya saben, los espero aquí en Sunset Sailing, en Cartagena. Gracias.